Sí, la verdad que estamos muy contentos, agradecidos. Esto tiene que ver con las políticas habitacionales que venimos desarrollando de una u otra manera, lo que tiene que ver con escrituras también tiene que ver con la vivienda. Así es que estamos muy contentos y, por supuesto, materializar la entrega de estas viviendas que venían desde hace bastante tiempo con espera, con retraso. La verdad que es para nosotros un orgullo felicitar a la familia. Hay mucha emoción, mucha alegría, mucho amor de las familias acompañando esta mañana. Así es que estamos muy contentos. Esperamos, por supuesto, seguir trabajando en esta línea. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel nacional, qué es lo que pasa a nivel provincial. Pero nosotros sabemos y somos conocedores de que tenemos un déficit bastante importante de viviendas en el departamento. Tenemos más de 3.000 empadronados en el IPB, así es que es un número bastante elevado. 204 son las que se entregan, pero verán que es mucho el trabajo que hay que hacer hacia adelante. Esperamos que la obra pública en algún momento pueda ser escenario o pueda tener escena en el gobierno nacional y provincial. Con respecto a, usted decía, quedan 3.000 familias todavía. ¿Se ha podido hablar algo con el Ministerio de Infraestructura de la provincia? ¿La posibilidad de un nuevo barrio? No, aún no. Porque, bueno, obviamente ellos están esperando terminar los barrios que se comenzaron en la gestión anterior y cerrar los barrios, lo que decía el gobernador hace un rato. Digo, esperan terminar determinada cantidad de viviendas hasta fin de año y seguramente será otra la situación hacia adelante. Nosotros siempre hemos manifestado la necesidad de viviendas, pero bueno, también entendemos que el contexto no es fácil, ¿no? Y que cuando la obra pública ha dejado de ser parte de un plan de gobierno nacional y provincial, allá de que la provincia pueda aportar recursos, si no tiene la fortaleza de la nación es muy difícil, ¿no? Así es que estamos mirando un proyecto departamental con una empresa privada, pero que tiene que ver específicamente para empleados municipales. Estamos trabajando en alguna propuesta de ese tipo, pero estábamos todavía en eso, ¿no? Trabajando en la propuesta. ¿Pero cómo sería? ¿Un privado se ha acercado a usted? No, hemos logrado encontrarnos, digo, y buscando la manera ya que nosotros disponemos del terreno.